Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unos tiernos, sabrosos y perfectos panes para hamburguesa. Quedan unos panes esponjosos de corteza ligeramente crujiente. Tienen que probar a hacer esta receta. En pantalla también los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción les dejo también las cantidades necesarias para hacerlos. Lo primero que vamos a hacer es armar un volcán con harina tamizada en la mesada. Les comento que este pan también nos sirve para hacer pan de pancho, hot dogs, salchichas y quedan muy bien. Añadimos la mitad del agua, temperatura ambiente, la levadura fresca que también puede ser seca. Si es de la seca la que viene en sobrecito es la mitad de la cantidad de la levadura fresca. Por último añadimos azúcar para alimentar la levadura. Amasamos todos los ingredientes menos la mantequilla. Y bueno gente, si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Desarmamos el volcán y puede ser un momento medio caótico pero no se preocupen porque el resultado ya lo vieron y es excelente. Añadimos en este paso la otra mitad de agua que habíamos dejado en la jarra y amasamos durante 20 minutos aproximadamente. Hasta obtener una textura elástica. No se preocupen si la masa se vuelve pegajosa. Seguimos amasando y se volverá manejable. Unos minutos antes de finalizar el amasado vamos a incorporar la mantequilla. Pero mientras tanto vamos haciendo estos movimientos de amasado. Así es como estamos despertando el gluten para que nos quede una masa lisa, suave, homogénea. Miren se tienen que desquitar con todo en la mesada. Es un momento como siempre les digo muy terapéutico y para que nadie esté durmiendo en ese momento. Armamos el bollo y ahí la manteca la tenemos que tener a temperatura ambiente. La distribuimos en la masa igual. Colocamos la manteca y luego vamos a seguir amasando unos minutos más para que se integre bien a toda la masa. Y en este momento se puede poner bastante chila, bastante pegajosa. Pero no se preocupen porque es muy común cuando trabajamos con manteca. Les comento a modo informativo que cuando digo manteca es la mantequilla. Aquí en Uruguay donde yo vivo le decimos manteca, pero sé que en muchos otros países le dicen mantequilla. Colocamos la masa en un bol y la dejamos tapada con film o con un trapo por 20 minutos para hacer su primer leudado en un lugar templado. Enharinamos la mesada si fuese necesario y vamos a pesar en el caso de que tengan balanza. Son 70 a 80 gramos el peso por cada uno de los panes de hamburguesa. Pero tengan en cuenta que si no tienen balanza, en el segundo leudado este pan crece y mucho. Y van a ver en el armado. Entonces tengan en cuenta eso si no tienen para pesar. Van a duplicar su volumen. Entonces vamos armando los bollitos, cortando nuestra masa y así van quedando. Llevamos todas las puntas hacia el medio y bollamos con nuestra palma de la mano dándole esa forma característica de bollo. Y miren que bien que van quedando y salen una cantidad. Luego de armados los vamos a colocar en una placa aceitada. Yo utilizo aceite vegetal. Los aplastamos y dejamos que doblen su volumen antes de llevar al horno. Cuando vamos a arnearlos vamos a colocar 15 minutos antes con el horno a 200 grados un recipiente con agua que lo que va a hacer es generar vapor en nuestros hornos convencionales hogareños. Y el tiempo de horneado es de 10 a 18 minutos a 220 grados Celsius. Y para que quede con esa corteza dorada antes de hornear pintamos con leche 2 a 3 veces. Y bueno gente los invito a que hagan esta receta con una riquísima hamburguesa casera que lo amerita. Nos vemos en el próximo video. Chau.